Señores, no, la patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni se quieren la bandera y sus colores. Yo, y contra mi patria, tirada en mitad de la calle, no la vi desguerrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad, se comió su libertad. No me vientan, no me vientan, no me vientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio, pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria, estrujada, por malos de insalario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de Rocio Alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Ciudadanos del mundo, ciudadanos del mundo, en nombre de mi patria, pido la palabra, en nombre de mi pueblo sencillo como el agua, pido la palabra. En mi pequeña casa comenzó la patria, allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol, caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después. También la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los trincones más apartados, sus pies descalzos. Y la patria me miraba, desde mis propias pupilas, desde mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa. Y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos, que nunca daba para los demás. en las pupilas de mi padre, abiertas como dos diablos encendidos, en medio de mis hermanitos. No, señores, no, la patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo, ni contra mi patria, tirada en mitad de la calle, no la vi desgarrarse por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, yo en su tragedia la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad. ¡Se comió su libertad! No me mientan, no me mientan, no me mientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio, pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada, por manos sin salario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, quiere que mis niños frían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocía el alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Pido la palabra, porque el regreso hambre, que va a ser mi esposa, ¡cabre mío, Laila! ¡Laila, que anda inmensa! ¡Eres tan pequeños, pero que dantes! ¡Felicidades, Laila! ¡Me encantó! ¡Estoy emocionado! ¡Estoy conmocionado! ¡Estoy como quieras, pero estoy contigo! ¡Felicidades, Laila!